Fabiani, te pido un remis, pero volvé hijo de puta Arquero, tenés menos reflejo que un espejo de corcho Riquelme, sos más amargo que el terma, la puta que te parió Y ahora, señoras y señores ¡Fútbol! Pasión de multitudes Porque el fútbol se vive, se transpira, se sufre y entretiene Cuentos de fútbol Y hoy, el monito Llore, monito, llore, usted puede A usted se le permite, que no es vergüenza llorar cuando las lágrimas tienen la pureza recóndita De aquello que llega desde el corazón Que no quiere aflojar ante terceros Tal vez, pibe, tal vez, monito, son las lágrimas Lágrimas que años atrás, no tantos quizás Usted tuvo que enjugar con el revés de la mano sucia de tierra En el fondo de la casita de patio, con geranios y malvones de barrio arroyito Tal vez son las mismas lágrimas vertidas por la rabia, la impotencia La vergüenza ante el coscorrón justiciero de su viejita laburante Cuando usted no llegaba a la hora establecida para tomar la leche ¿Cómo iba a entender su madre, monito? Aquel cariño entrañable por la pelota de fútbol Que lo mantenía lejos de la casa Demorado en ese romance infantil con la de cuero En los yusales sabios del campito Que no sabía de redes ni de cal Tras de la vía ¿Cómo podía entender su viejo pibe? Su viejo don Telmo, el genovés, terco de canzoneta y nostalgia Su noviazgo purrete con la de gajos Y ese lenguaje dulcemente nuestro de los túneles La pisada, el chanfle, los taquitos y la rabona Porque no era, ¿no? Una piba quinceañera, rubia y pispireta de ojos celestes Como los de la pulpera de Santa Lucía Lo que a usted le impedía volver en el horario A gritos, reclamado por su madre No, no era eso Así lo soñó usted Tal vez un día, monito Ya el espectáculo termina Y a pesar de la magia del insider A pesar de sus moñas y regates, pibe A pesar de las cuatro pelotas de gol Que usted puso en los pies del centro forward El partido se agosta en la chatura aburrida del empate Pero faltaba nomás la carcajada El cierre magistral, la pincelada justa Que el artista deposita por fin sobre la tela E ilumina el azul, aviva grises y ruboriza la macilencia de las sepias Faltaba nomás la carcajada Ese balón que llega de atrás como un balazo El pecho receptor del entreala Lebozos y guadaña Allí la puso en el piso de la entreala Allí en esa media luna En lo que algunos llaman la empanada Allí donde uno se olvida de la novia Del primer amor De lo aprendido en la escuela De la vieja Vení conmigo, le dijo el monito a su amiga del alma Y se metió en el área con pelota dominada No sé si hubo un caño O fueron cuatro Quebró la cintura Pisó el cuero Pareció en un momento que pateaba Se le vinieron dos Se cerró el cuatro Pero el monito la llevaba atada Tal vez ya no me acuerdo Decime vos y miento Pero quedó frente al arquero Y la puso en un rincón de cachetada No El cachetazo mordaz El del reproche Si no el empujón cordial El que te aprueba la palmada Que se le da a un pibe Y se le dice Cruzá que yo te miro La pelota entró pidiendo permiso Y ni tocó la red de puro cauta Luego el pibe Se fue hasta su tribuna Y adentro de su puño Apretó el gol Lo abrió de golpe Y fue otra vez paloma y carcajada Llore monito Así lo soñó usted Tal vez un día En la casa de malvones y geranios Del barrio Arroyito Y se quedó en su sueño nomás No se dio nunca Tan bueno que parecía de purrete Nunca llegó a jugar Ni en la tercera Y en el equipo que se arma En la oficina a veces Lo ponen un rato Y otras nada Está gordo pibe Algo pelado Y me han dicho Que ya Ni va a la cancha Y esto fue Fútbol Pasión de multitudes Nos reencontramos La semana próxima Pelota de por medio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!